Ernestine Wienbach desarrolló la teoría y filosofía en la que se basó la enfermería. Se especializó en partería. También se desempeñó como autora y maestra. Su primer libro trató sobre la enfermería en el área de la maternidad. Ernestine Wienbach nació en una familia de buena posición económica el 18 de agosto de 1900, en Hamburgo, Alemania. Su interés por la enfermería comenzó cuando se vio obligada a cuidar a su abuela enferma. Esta nueva pasión creció gracias a que la hermana de Ernestine tenía una amiga que era estudiante de medicina y cuyos relatos sobre el tema fascinaban a la alemana. A pesar de esta pasión por la ciencia, Ernestine primero obtuvo una licencia en artes liberales en el Weasley College, en Estados Unidos. Más adelante, en 1922, ingresó a la escuela de enfermería, aunque lo hizo sin contar con el apoyo de su familia. Ernestine fue expulsada de la primera institución académica a la que asistió por hacerse eco de las quejas de un grupo de estudiantes. Esto no fue impedimento para que más adelante pudiera ingresar a la escuela de enfermería Jones Hopkins. Su permanencia siempre estuvo acondicionada ya que no podía participar en ninguna manifestación estudiantil. Se graduó en la Jones Hopkins en 1925 y le ofrecieron un cargo como supervisora, un puesto que ocupó hasta que se trasladó a Bellevue. Nunca abandonó su vocación. Tomó clases nocturnas en la Universidad de Columbia y completó una maestría, además de recibir un certificado en la enfermería en la salud pública. Todo esto para el año 1934. Durante una etapa de su carrera, Widenberg llegó a escribir para periódicos. Tras el ataque a Pearl Harbor, tomó un rol más activo y se encargó de preparar a las enfermeras durante la Segunda Guerra Mundial. Con 45 años, siguió estudiando y se inscribió por recomendación de Hazel Corvin en la escuela Matronas. Obtuvo el título, se desempeñó como partera y llegó a declarar que lo que más le gustaba era atender nacimientos a domicilios. En 1952 se convirtió en la directora de los programas de posgrado no natales en el área de enfermería de Yale. Fue una vieja filósofa. Se retiró en 1966 y nunca se acaso murió cuando tenía 97 años, el 8 de marzo de 1998. El objetivo de la teoría. Se dedicó al aspecto de arte o ejercicio profesional que tiene la enfermería, centrándose en la necesidad del paciente. El objetivo es percibir la necesidad de ayuda que experimenta éste. Teoría, el arte de cuidar de la enfermería clínica. Ernestine basaba sus conocimientos en esta teoría, la cual se fundamentaba en tres factores. El objetivo central que el médico reconoce como esencial para la disciplina en particular. La receta para el logro del propósito. Y las realidades de la situación inmediata que influyen en el objetivo central. A su vez, Ernestine creía que había cuatro elementos principales para la enfermería clínica. Los cuales son. La filosofía. La filosofía es lo que motiva a la enfermera para actuar de cierta manera. Además, caracterizó componentes esenciales asociados con aquella. La reverencia por la vida, respecto a la dignidad, el valor de la autonomía, el bien general del paciente en cada uno de sus ámbitos personales y el entorno. Práctica. Estaba reflejada en las acciones de la enfermería que se observaban cuando las enfermeras se encargaban del cuidado y bienestar del paciente que solicitaba ayuda. Arte. Incluye la comprensión de la enfermera sobre las necesidades e inquietudes de los pacientes, la meta de su desarrollo y las acciones destinadas a la mejora de capacidad de los mismos. Ernestine definió al paciente, persona que ha entrado en el sistema de salud y está recibiendo ayuda de algún tipo, como la atención, la enseñanza o el consejo. La necesidad para ayudar, cualquier medida deseada por el paciente que tiene el potencial para restaurar o ampliar su capacidad de hacer frente a diversas situaciones de la vida que afectan su salud y bienestar. La sentencia. Es la decisión acertada que toma la enfermera. El buen juicio es el resultado del funcionamiento disciplinado de la mente y las emociones. Los conceptos de la disciplina. Salud. Bienestar total, tomando al individuo como un ser holístico, analizando sus aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Cuidado. La enfermería se centra en localizar las necesidades del individuo y de esta forma aumentar o mejorar su completo bienestar y de esta manera reinsertarlo en la sociedad. Persona. Cada persona, ya sea paciente o enfermera, está dotada de un potencial único para realizar los recursos de autosustensabilidad. Entorno. Es la realidad con la que convive la persona todos los días. Valores de la teoría. Educación. Se construye desde las dos partes, enfermero y paciente-familia, ya que debe existir una interacción para que ambos puedan contribuir al mejoramiento de la salud. Además, promueve a un autocuidado del paciente para mejorar su calidad de vida. Funciones de la enfermería según la teoría. Observación de comportamientos compatibles o incompatibles con su bienestar. Exploración del significado de su comportamiento. Determinación de la causa de su malestar o incapacidad. Determinación de si pueden resolver sus problemas o si tienen necesidad de ayuda. Después de eso, la enfermera debe administrar la ayuda necesaria y debe comprobar que se haya satisfecho la necesidad de ayuda.